Erro al atardecer, y a cada salida, y arriba y arriba, mi vida está completa, si te viene bien, quisiera cuidarte, pasar a buscarte, y dejar de tenerte. Yo te cuido de mí, si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte, princesa, carnavalito de tren, que se ahoga en el mar, yo no sé bien a dónde, pero me voy, nice to meet you, yo no sé bien a dónde, pero me voy, nice to meet you. Yo te cuido de mí, si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. Carnavalito de tren, que se ahoga en el mar, yo no sé bien a dónde, pero me voy, nice to meet you. Yo no sé bien a dónde, pero me voy, nice to meet you. Yo no sé bien a dónde, pero me voy, nice to meet you. Estamos listos para hacer todo lo que queremos, estamos valentonados. Te proponemos una tarde de información, música y mucha buena onda. Valentonados, hasta las 14. Las canciones nos ponen bien arriba en Vale, 97.5. Hola amigos y amigas de Valentonados, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, 12 del mediodía, 5 minutos, 13 grados, 7, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Lindo, eh, fue calentando de a poquito la temperatura, más allá de que el cielo está medio nubladete. Sí, no es una locura, no estamos en verano, no estamos en primavera, o sea, esto es invierno. Pero parece que de a poco va a ir calentando, por lo menos hasta el jueves, que es el día que vamos a tener la temperatura más alta de la semana. 18, 19 grados, una cosa por ahí. ¿Te parece bien? Sí, perfecto, claro. Hoy te venimos a compartir canciones, martes de Storytime. En un ratito te contamos qué es lo que tenés que saber para participar por el premio de Eli Plus y contarnos, obviamente, tu Storytime en un ratito. Al 11-5-0050-975, te brindamos la consigna y ahí nomás ya nos podés escribir. Vamos a comenzar con algo de música, si le parece, señorita, señor, adelante, pase, bienvenidos a Valentonados. Comenzamos entonces con Chino y Nacho. Muy bien, esto es Me Voy Enamorando. Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal. Que te sonreía, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Yo sé que tú también sientes lo mismo. Esta es mi forma de decirte hoy. De donde tú me digas voy. Hay un lugar tan especial, tan especial, donde yo contigo quisiera estar. Ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. Me voy enamorando. Me voy enamorando. Me voy enamorando. Chino y Nacho. Me voy enamorando. Y yo no sé si galecota en tu espalda o si será lo corto en tu palda. Estas curvas que me envenen un bus que a mí me atrapan. Sobre tus abajos de pelo me vuelvo. Vuela contigo pegadito, yo quiero. Tú me vas en tus pasos hasta el cielo. Ese lugar tan especial, donde yo contigo quisiera estar. Ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos y me voy enamorando. 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 Brutal, brutal. Tú me pareces genial. Tú tienes un sueño, un movimiento demasiado animal. Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual. Eres una señorita original. ¡Wow! Usted por la galaxia me tiene volando. Yo siento que en la nube estoy acariciando. Y es que de ti me voy enamorando. Me voy enamorando. Enamorando de ti, mi amor. Me voy enamorando. No te separes de mi calor. Me voy enamorando. Que de mi mundo parezca el sol. Me voy enamorando. A donde vayas contigo voy. No te sorprendas que estoy escuchando a Chino y Nacho. Gozando en el estudio junto a los muchachos. Como un chino. Chino y Nacho, bebé. Pa' que goces tu bebé. Romántico. Sí. Pero le metemos brutal. Brutal. Me voy enamorando. Esto es música pa'l mundo. Me voy enamorando. Tú reconoces hoy cuando lo vayas. Si no hay Nacho. Farruko. Escuchás Balintonados. Estás en Vale 97.5. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste. Y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Papi, ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Ya estoy buscándome al lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé. Que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió. Pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó. Y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Dilo que tu novia me tiró. Y si no da ni rabia yo me río. Yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte. Y no nos la cuentan los shows. No partí ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver. Sé que no tan sé. Pero, hey, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra. Y que te quedó grande la bichota. No ve que fue. No, pues que muy tragadito. Ya estoy buscándome al lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé. Que por hombre no compito. Que estar tirando. Que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más lejos. Volver contigo nueve. Tú eras la mala suerte. Porque ahora la bendición no me duele. Quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Yo buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me buscas todavía. Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito. Yo estoy buscándome al lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé. Que por hombres no compito. Que no tiene buena mano. Y al menos yo te tenía bonito. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te coge, mamá. Pero te coge. Escuchás, valentonados. Estás en Vale, 97.5. Solitaria camina en la uriquina. La gente se pone a murmurar. Dice el que tiene una pena. Dice el que tiene una pena. Que la hace llorar. Al tal era preciosa y orgullosa. No permite la quieran consular. Pasa luciendo su real majestad. Pasa caminando, mira sin vernos jamás. La virgina tiene pena y dolor. La virgina no conoce el amor. Al tal era preciosa y orgullosa. No permite la quieran consular. Dice el que alguien ya vino y se fue. Dice el que pasa las noches llorando por él. Mi mariachi. Mi mariachi. Dice el que pasa las noches llorando por él. La Virgina tiene pena y dolor La Virgina no conoce el amor Alcalera preciosa y orgullosa No permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él En Vale 97.5 Luis Miguel dicen que pasan las noches llorando por él Esto era La Viquina Y hoy nos metemos directamente en nuestro story time de martes Presta atención, si estás en youtube.com barra FMVale97.5 Vas a poder ver un video con el cual vamos a armar nuestra historieta de martes ¿Sí? A ver, ¿lo tenemos? Franco, dejás ahí Una pareja Bueno, pero miren esto Tiene una persona congelada Otra persona acá congelada No puede venir Otra acá congelada No voy a enfocar el nombre por respeto Tiene los nombrecitos congelados Tiene gente congelada Patética Bueno, cuestión Esta chica estaba a punto de rendir un examen De hecho estaba estudiando para el mismo Mientras el novio Se da cuenta en un momento Abre el freezer Ve un bowl Que no estaba Sí, un bowl de sosa Así de acero inoxidable Y cuando lo saca Encuentra Que hay una serie de papeles Con nombrecitos Que son los nombres de los profesores, ¿no? Eh... Congelados Directamente Los mandó al freezer Olvidate Seguramente en algún momento de tu vida Lo hiciste Ay, dale, gracias por este tema de bestalla Eh... Pero, a ver No estoy diciendo que congeles a alguien Directamente para que no funcione, ¿sí? Hay una encuesta, de hecho, en YouTube Si querés podés participar Congelaste a alguien ¿Sí o no? ¿A quién? Si te animas a decirlo Y si no, también puede ser En vez de congelar a alguien en el freezer directamente Si frizaste a alguien en una actitud de tu vida, ¿no? Tipo, no sé Eh... Me invitó a salir Me encontré con un ex Por ejemplo De hace mucho tiempo Y nos encontramos en el medio de la calle Y bueno Él insistió mucho, 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 mucho Aunque nos veamos Nos vemos, nos vemos Yo dije Sí, sí, nos vemos Arreglamos para la semana que viene Dale, perfecto Arreglamos Y después Nunca más Le pegaste una frizada Que no lo viste jamás en la vida Contanos 1150050975 Si frizaste alguna vez a alguien o no Tenemos un premio excelente de Eliplast Para que de última Si vas a congelar a alguien Lo pongas adentro del contenedor Eliplast Que está buenísimo Escuchamos más música, ¿le parece? ¿Sí? Ojos verdes Nicky Nicole Aquí en Vale 97.5 Yo sé que soñas Con poder cambiar Las cosas Te arrepentí Si te morí por verme Pero baby No me duele más Se marchitaron Las rosas Suerte encontrándome En otros ojos verdes Pero que yo sepa Lo mejor de ti Y te diste cuenta Del día que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otro Pero pensame en mí Y le das los besos Que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Ay, 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 ay Te vas a arrepentir Ay, 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 ay Cuando me veas por ahí Ay, 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 ay Vas a tener que fingir Cuando me veas cara a cara Sé que te molesta Que cuando me llaman No hay respuesta Y que pa' olvidarte No hizo faltar por mi fiesta Que duele que pa' mí se ha pasado Y que vos me pienses Cada vez que con ella te acuestas Yo te deseo lo mejor Porque ya me perdiste Pero que te vaya bien Con lo que conseguiste Ya te perdoné Pero no vuelvas A tu amor Ya le cerré la puerta Me dice la gente Que te ve mal No te haga el inocente Suerte encontrándome En otros ojos verdes Pero que yo sepa Lo mejor de ti Y te diste cuenta El día que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otro Pero pensando en mí Y le da lo beso Que algún día te di ¿A quién me vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Te vas a arrepentir Cuando me veas por ahí Vas a tener que fingir Cuando me vea cara a cara Vale Hola Radio Vale Los escucho desde Usoa Y a Tierra del Fuego Soy Isabel Desde Guadalajara Jalisco, México Julio De Seiza Eso escucho siempre Desde Luis Beltrán Río Negro Soy mi compañía Cuando salgo a caminar A cada lugar Donde llegan las canciones Está Vale 97.5 Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella, pañal es estrella A toda hora Estrella Estrella, pañal es estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche y el día Pañal es estrella De noche y de día En Marolio Sabemos cómo hacer Para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso Nuestro envase protege La máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Seguí disfrutando Los mejores temas de Morat En todas las plataformas Y prepárate para vivir Una noche de sueños En el Estadio Vélez El próximo 9 de octubre La batalla del sabor La gana Cañoncitos de Membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de Membrillo De Galletitas Coquies Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Silbrake Silbrake Autopartes Es precio y calidad En transmisión Frenos y suspensión Silbrake 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 Líder en Autopartes Esta semana En Mayorista Jaguar Aceite gira sol Por 900 mililitros A 1269 pesos final Y jabón en polvo Ala por 400 gramos A 629 pesos final Compra como en el super A precio mayorista Oferta válida En todos los salones De ventas del 15 al 21 de julio ¿Vas a agotar esto? Un café para arrancar Un termo de mate para seguir Y otro más para llegar al final del día Dejá de estirarla Llegó el momento de cambiar tu colchón En Calm tenemos 30 noches de prueba gratis Y 15% de descuento Para que empieces a despertar mejor Es simple Es calm ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo Cosechar los tomates Y envasarlos el mismo día Para que mantengan su sabor De los campos de San Juan Hasta tus platos más ricos Por todo esto Un producto Arcor No da lo mismo OnFit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost Es el precio Vení a entrenar en cualquiera De sus 14 sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas de última generación Profesores especializados Y gran variedad de clases Más info en Instagram OnFit Arre OnFit Es para vos Es para todos Hace 35 años Que crecemos junto a vos Con productos nacionales De cuidado personal Diseñados para toda la familia Nos enfocamos en la innovación Para darte productos Con la mejor calidad A precios accesibles Además Seguimos apostando al país Manteniéndonos siempre presentes En momentos críticos Comprometidos con tu bienestar Y el de los tuyos Sigamos creciendo juntos Y descubriendo nuevas experiencias Experiencias Algabo Inspirando tu día La pasta del domingo A la alegría Y el aroma pomarola En la cocina Porque si es Molto Molto vende Molto Siempre junto a las familias argentinas Le ponemos intensidad a tu día Estamos valentonados En Vale 97.5 Me dices que el sofá Te trata bien Aunque sea un poco frío La cama no está mal Aunque no estés Lo hecho, hecho está Y la verdad Hicimos mucho daño Lo busco a quien culpar Y para ti No siento que no marcho atrás Sé que esta vez No marcho atrás Antes De que echemos las maletas A la calle Y bajemos el telón Si tú te vas Yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas Yo me voy ¿Con quién se quede el perro? Si no me ves llorar Es solo que El mundo no me deja Me cuesta imaginar Que no estarás Termino de empacar Termino de empacar Sintiendo que Lo que no está salida Te dejo entostado Y no se des Si tú te vas Yo me voy Si tú te vas Yo me voy ¿Con quién se quede el perro? Si tú te vas Si quieres Llévate Picasso Que al cabo Es una imitación Y dime ¿Quién se queda Con tus restos De ese amor? Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas En Vale 97.5 Escuchábamos a Jessie Joy ¿Con quién se queda el perro? Y bueno Te vas a vacaciones Con algún familiar Con algún amigo ¿No? Si te vas Muchos días Y lejos Hay que dejar el perro con alguien Así decía Jessie Joy Y no más aquí En Vale 97.5 Te preguntábamos a vos Con respecto a esta pareja Que había frisado Una de las La chica de la pareja Había frisado a los profes Antes de un examen En la facultad ¿A quién frisaste? Por acá dicen Hola chicos Yo frisé a mi contador Me invitó al cine Y le clavé el visto Y nunca más Listo Frisadísimo Y por acá Que nos dicen Hola sí Frisé a mi jefa Y a mi suegra No Y se no jodieron más Me encanta Besos dice Nerina De Villa Puerredón Que no te esté escuchando Nerina Porque si no Sabés que huele Aparte Claro Tiene un nombre Bastante particular Muy bien 15 grados Dos décimas A ver ¿Tenemos más mensajitos? Soy de Cire De Paraná Y yo sí Me acuerdo De haber congelado El nombre Y el apellido De un chico Me gustaba A los 14 años Y así estuvimos Muchos años Hasta que un día No sé Creo que Saqué el papelito Y bueno Nunca más Pero lo congelé Muchos años Y muchos años Estuvimos juntos Ah mirá Lo congeló Para dejarlo Ahí al lado De ella Claro Mirá Y bueno Se ve que Un día agarró Y dijo Limpio el freezer No se dio cuenta Y con esa limpieza Del freezer No era un No frost ¿Viste? Entonces Cuando lo limpió Le sacó todo el hielo También se llevó Al novio Y se quedó Sin el solar Y bueno Espero que haya sido bueno Mientras duro A ver otro más Buen día Bruno ¿Cómo estás? Soy Soledad Y yo frisé A mi jefa Porque No, no, no Te juro que no la soporto Pero bueno M aquí Hace 10 años Bueno A ver ¿No te habrá frisado Tu jefa a vos? Después de 10 años En el mismo lugar Capaz te tiene ahí Frisadita O no Mirá Si no te molestó más Ya está Suficiente 1150050975 Tenemos premio De Eliplast Solamente Nos tenés que decir Si alguna vez Frisaste a alguien Y obviamente Si nos querés compartir El porqué También Escuchamos ahora A Maluma Envalentonado Llega siendo Felices Los cuatro ¿No Maluma? Las cuatro Que metimos En los últimos Tres años Apenas sale el solito Te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y tú menos Y siempre que se va regresa a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirán No gusta así Y agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirán, no costa así Kevin ABG, Chani Genio Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán Así lo quiso el destino, mami Seguinos en Facebook Somos FM Vale Colores Ya Chípame A quien le mientes si en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo a lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decidas por mí A la misma hora Dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Tres, tres y cuatro de la mañana Tres y cuatro de la mañana Ven, mate a estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saber te llama Y estas no son horas Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Me decido por ti Te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti Te decido por ti Te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Taiko Che babime Colores En Vale 97 5 Escuchamos a J Balvin Esto era rojo 15 grados 2 décimas La temperatura en la ciudad De Buenos Aires Y atención Porque esta semana Te damos una oportunidad única De ganarte un E-Termo de Peabody Pero escuchá Uno para vos Y otro Para ese amigo Que siempre te acompaña En todas Y para participar Tienes que entrar a nuestro Instagram Y seguir todas las indicaciones Es realmente muy fácil Vas a tener que comentar Cuál es la mejor anécdota Con tu amigo Y arrobar obviamente A ese amigo Que siempre te acompaña Este viernes El 19 de julio Te vas a enterar Si sos o no El ganador o ganadora De los dos termos Que Peabody Y Vale 97.5 Te regalan Estamos valentonados Valentonados Estamos en Vale 97.5 Vamos aclarando este asuntico Ni tú estás pa' policía Ni yo para andar huyendo Vamos aclarando Y te repito Que no tengo todo el día Para seguir discutiendo Si esto fuera una olimpiada Romperías todos los récords De arruinarnos el momento Vamos aclarando este pendiente Yo no soy tu propiedad Y mi arte de hacerme el mudo Quítate el complejo De teniente Que el amor sin libertad Dura lo que un estornó Son iguales los defectos Que hoy me tiras en la cara Y al principio eran perfectos Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Si hace más de un mes Que no me tocas Ni te dejas sobornar Por este beso escurridizo Que busca boca Y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama Yo no estoy pa' crucigramas Ni tú para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective Y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño Y tú un testigo Siempre con la misma cantaleta Me voy para no volver Tengo listo el equipaje Llenas y vacías la maleta ¿Cómo puedes pretender Que me coma ese chantaje? Tienes cero en actuación Diez en manipulación Y una beca en el psiquiatra Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Si hace más de un mes Que no me tocas Ni te dejas sobornar Por este beso escurridizo Que busca boca Y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama Yo no estoy pa' crucigramas Ni tú para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective Y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño Y tú un testigo Con la dosis justa de sí mismo Preguntas qué harías sin mí Si ya no vuelves a verme Para ser sincero haría lo mismo Solo que si estoy sin ti Lo haría sin esconderme Lo haría sin esconderme Lo haría sin esconderme Lo haría sin esconderme No hay reglas para amar, no hay forma de acertar Solo pretendo ser tu mejor verdad Pero tú vienes y te vas Y yo alerto al corazón si te vas a quedar No entenderé otro adiós que el hambre que tienes Se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez Te juro que intenté no verte en otra piel Vacío en el papel, mi rabia y mi sed Espero no llevar la cruz de perdonar A quien no me hace bien y juega a marear El tiempo no borra ni esconde tanta despedida No busques más salida No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir No vaya a ser que me enamore aún más de ti No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder 12 del mediodía, 43 minutos Estás en Vale 97.5 Y nos vamos a meter en las callecitas de Buenos Aires Para ver cómo viene la cuestión del tránsito Atención, autopista del oeste Se registra tránsito intenso sentido a la ciudad de Buenos Aires Hay de Moras, ojo, desde la avenida Vergara A la altura de Morón viniendo hacia la ciudad de Buenos Aires También de Moras, ¿sabés dónde? En General Paz, sí, ahí, sí, donde decías Mano al Río de la Plata También en la autopista 25 de Mayo Mano al centro También en la autopista Buenos Aires-La Plata Choque, atención, en el enlace Con la autopista 25 de Mayo Esto es sentido a constitución Corte de Olivera entre White y Bilbao Por accidente entre una moto y una bicicleta Y en cuanto a los servicios Tenés que tener en cuenta que el tren Belgrano Sur Con servicio limitado En el ramal Marinos Y en el ramal Catán-Villar Está sin servicio por renovación de vías También el resto de los trenes del Belgrano Sur Funcionando con normalidad Y la línea B, atención, de subterráneos No se detiene en la estación Pasteur por obras El resto de los trenes, subtes y el parametro Todo bien Vaya donde vayas Que sea tu propio camino Vale, 97.5 Como ser para que no te vayas Como ser para que no me olvides Como ser para que todo el tiempo que vivimos No nos dejes cicatrices Como ser para que te detengas Y no quieras ya cruzar la puerta Si no duermo contigo No tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos Queriendo hacer todo perfecto Borrémoslo todo Empecemos de nuevo Si te vas Seré de la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 de febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas Después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Como un tren sin estación Una luna sin balcón No imagino nuestro cuarto sin tu ropa en el cajón No se trata de ganar No se trata de ganar Pero no te quiero perder Solo déjate querer Si te vas Si te vas Seré de la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 de febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas Después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Solo quédate para que entiendas que te amo No es para tanto Es para siempre Solo quédate y no te vayas de mi lado No es solo un rato Es para siempre Si te vas Después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Las buenas canciones nunca paran Nunca paran Valentonados En Vale 97.5 Ahorra en Maxi Consumo Fideos marolio 500 gramos 699,90 pesos Desodorante clay 380 centímetros cúbicos 1459,90 pesos Pañales Hackies Protect 8 unidades 1699,90 pesos Maxi Consumo es el super mayorista Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulten www.maxiconsumo.com Oferta válida del 15 al 21 de julio de 2024 El Ferjo tiene un nuevo hit Sorry for that much Estoy mejor sin ti Así me quedé roto De esa fiesta en Berlín Solo no queda la foto Mami no llores por mí Escuchalo ahora en todas las plataformas digitales Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Mante y café, harina y palmitos Hierba, mermeladas, cacao, picadillo Mante y caballa, arroz y armejas Sardinas y atún Choclo y lentijas Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Silbrake, Silbrake Silbrake Autopartes Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión Silbrake, Silbrake Silbrake, líder en Autopartes ¿Qué silueta? ¿Cómo se mueve? Toma hierba nueve Hierba mate nueve yuyos Maravilla de la naturaleza Proveniente de la zona serrana de Córdoba Hierba mate nueve yuyos Otro producto de Herbo Oeste Qué lindo es volar de arriba Y no vas a volar de abajo, ¿no? No, no, volar de arriba no es una redundancia Es una promo que The Turista pone esta semana Atenti Comprando un paquete 2025 al Caribe o Europa The Turista te regala un... Y sí, ya te lo spoileé Un vuelo para este 2024 a destinos de la Argentina Viajá por tus emociones Viajá The Turista Empresa líder en paquetes turísticos Bases y condiciones en TheTurista.com Natural Life es el pet shop con el mejor surtido Encontrá en los puntos de venta Y en la web de Natural Life El mejor precio y variedad Con Natural Life podés ahorrar siempre Ingresá a www.natural-medio-life.com.ar Envíos a todo el país Natural Life Apasionados por tu mascota Apasionados como vos Vení a conocer Imagina Bocha Una experiencia en el campo argentino de Pueblo Con más de 100 actividades para niñas y niños Imagina juegos, tecnología, gastronomía y mucho más Imagina Bocha Sacá tus tickets en imaginabocha.com.ar Turrón Alcor El es la que más conviene a 250 pesos Turrón Alcor El es la que te acompaña a toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Hasta el martes en Coto Tenés más de 20.000 productos en oferta de las principales marcas Por ejemplo 2x1 exclusivo de nuestra comunidad El shampoo, acondicionador y tratamientos capilares 50% de descuento en café instantáneo Dolca Pañales Baby Sec y Sunsex 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas, dulces y cereales Arroz gallo, patitas y Ariel Y 3x2 en vino fino, espumantes y champañas Que podés combinar como quieras También encontralas en Coto Digital El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulten coto.com.ar barra legales Estamos entonados para hacer que tu día Siga bien arriba Valentonados Dime luna bonita Dime que me está pasando Dime luna bonita Si me estoy enamorando Extraño su sonrisa Me muero por sus labios Ya nada me conforma Si no estoy a su lado Cuéntame luna bonita Tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí La llama del amor Cuéntame luna bonita Tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí La llama del amor Dime luna bonita Porque siento tanto miedo Dime luna bonita Inocente es este juego Quiero mirar sus ojos Toda la noche entera Y despertar sin prisa Sin soledad, sin pena Cuéntame luna bonita Tú que sabes que pasó Si se enciende la llama en mí La llama del amor Cuéntame luna bonita Tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí La llama del amor Vive luna Vive luna bonita Vive luna Dime luna bonita Cuéntame luna bonita ¿Qué le pasa al corazón? Dime si esto que yo siento es amor Cuéntame luna bonita Cuéntame luna bonita ¿Qué le pasa al corazón? Dime si esto que yo siento es amor Cuéntame luna bonita Tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí La llama del amor Cuéntame luna bonita Tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí La llama del amor Cuéntame luna bonita En Vale 97.5 Escuchábamos a la queridísima Marcela Morelo Haciendo luna bonita Y recién sabés que hace un ratito Te compartíamos en nuestra encuesta Via youtube.com BRFM Vale 97.5 No sé si estás mirando Si no podés sumarte a nuestro YouTube De hecho podés suscribirte a nuestro canal Es totalmente gratuito Y le podés dar like al vivo Obviamente Ahí la manito La famosa manito Que apareció con Twitter Con Facebook Hace muchos años También está ahí en YouTube Y la encuesta decía ¿Congelaron alguna vez a alguien? ¿A alguien alguna vez? Escuchá el resultado Una De cada tres personas Alguna vez Congeló a alguien en su vida O sea Metió a alguien en el freezer Directamente Ya sea un papelito con el nombre O Congeló a alguien En algún tipo de situación O directamente Claro Cuidado A los pecados capitales ¿No? Muy fuerte O sea Bueno A ver Una de cada tres personas Significa que en el imaginario Está Está la cuestión de congelar A alguien alguna vez A ver Para los que congelaron Las que congelaron a Mbappé En la final del mundo pasada No salió No salió Porque nos metió tres pepas Cuatro en realidad Porque los penales también Pero bueno Si congelaste Al arquero de Francia Sí Si congelaste Ayer El domingo A James Rodríguez También salió ¿No? Porque Nos fue bastante bien Pero bueno A ver Hay mucha gente Hay mucha gente Que Lo utiliza Como Cierto 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 Es como algo Que lo deja tranquilo La deja tranquila ¿No? Es como decir Bueno No, no Yo tengo que hacer esto Como esta chica Que tenía un examen Y congeló a los profesores Para que no Para que no le pongan Una mala nota Para que no la maten En el examen ¿Viste? Y ese tipo de cosas Hay gente que Tiene esa creencia Y va todo el tiempo A eso ¿No? Y hay otra gente Dos de cada tres personas Que en realidad Nunca congelaron A alguien Once Cinco Cero cero cincuenta Noventa y siete Cinco Ahí nos mandas Si congelaste O no A alguien Para todos aquellos amores Que Que fueron obligados A ser separados Para papi long Para papi long Esta canción es para ti Dime como le explico A mi destino Que ya no estás ahí Dime como guardé Para desprenderme De este frenesí De esta locura Que siento por ti Con esta química Que haces en mí Y ya no puedo Girl Ya no puedo Girl Nena discúlpame Si te ilusione Yo no lo quise hacer Sé que viene el amor Cuando es real Y se vuelve Vuelve Pero como olvidar Tu pie Y como olvidarte Mujer Ya no puedo Girl Ya no puedo Girl Baby No Baby No Me rehúso a darte Un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje Haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo Así 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 como te gusta Baby Si mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena por favor Entiende Solo dame tu mano Y confía en mi Si te pierdes Solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami al tiempo Que tú Que yo Pues estamos hechos Para estar los dos Y dale tiempo Baby Al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos Para estar los dos Baby No Baby No Me rehúso a darte Un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje Haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo Así 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 Como te gusta Baby Baby No Me rehúso a darte Un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje Haciéndolo Haciéndotelo Así 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 Como te gusta Baby Así 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 Como te gusta Baby Así Baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te escucho baby Baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así Así como te escucho baby Todas las canciones que tu día necesita Ahora es ahora, no es futuro ni es ayer He robado el alma al aire Para darte el aneste suspiro No sé por qué Su llegada al mundo fue así Las canciones de Oale, 97.5 Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé Siempre hay algo más que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más que a simple vista no? Te asusta la idea de lo que puede suceder Decirte que hiciera algo que te haga sentir bien Pero es que hay algo más que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No pienses No pienses que olvido ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando Que más quisiera yo Que ser feliz y darte amor, amor Que más quisiera yo Vivir feliz y darte amor, amor Siempre hay algo más Que a simple vista no se ve Pero siento que hay en mí Algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí Algo que está cambiando Una de la tarde, cuatro minutos En Vale 97.5 sonaba Julieta Venegas Algo está cambiando Y atención porque en el mes del amigo Tenemos el regalo que vos necesitabas Ser y Vale 97.5 te invitan a vos Y nueve amigos más a cenar En un exclusivo restaurante de comida mexicana Este sábado 20 del 7 El día del amigo, claro ¿Cómo haces? Bueno, muy sencillo Entra a nuestro Instagram Arroba Vale 97.5 Ahí te vas a enterar cómo participar Mañana Vamos a dar el nombre del ganador o ganadora Si tenés tiempo de armar toda la lista de amigos Para tu juntada Si vos armá la lista de gente Que nosotros nos ocupamos del resto Invitan, ser y Vale 97.5 Estamos valentonados Estamos en Vale 97.5 Quiero saber qué me pasa Te pregunto qué me pasa Y no sabes qué contestarme Porque claro, de seguro te maré Con mis idas y vueltas Te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato Nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento En que todo va cambiando para mí En ese instante Te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste Tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil El sonido de mi voz Una mañana deberé llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes Donde en verdad no sé Dime que si miénteme Podría ser que al final Rompies la pistola en mí Podría pasar que me hagas a hablar Yo creo que tienes el nombre Para curar este mal Siento que debo encontrarte Y sin embargo Paso el tiempo yéndome Hacia mí mismo A mi centro Que jamás encontraré Yo quisiera tenerte Y tratarte de un modo decente Pero ves que ya no puedo Despegar de mi papel Deberé tranquilizarme Y jugar el juego que me propones Bajo la guardia Te recibo Y me abrigo de tu piel El destino me ha dado Corazones desequilibrados Tu palabra Mi mil velas Y detiene mi caer Es un solo Es la guitarra del Podría ser que al final Rompies la pistola en mí A mí se me dio Que estaba tan mal Que vas a decir Que me hizo alejar Quizás sea tu quien me haga regresar Induyo que se ve de forma mejor Y tienes el nombre que requiere Curar este mal Llena tu día de música Divilio en Vale 97.5 Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y te me te juro Como a nadie I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we may Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama Llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Ni soñando Saliste a buscar Y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know Just let me know How could you let me walk away I wanna know I gotta know How could you just take my love away After all that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama Llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama Llorando Ni te perdiste mi amor Oh no Nunca supiste En Baile 97.5 Escuchábamos a Prince Royce Junto a Talía Esto era Te perdiste mi amor 16 grados Ocho décimas La temperatura En la ciudad de Buenos Aires Tenemos algunos mensajitos Que llegan al 11 5 0 0 50 97 5 Te preguntábamos a vos Si frizaste o no Alguna vez a alguien Por aquí nos dicen Hola Si Frizé a mi jefa Y a mi suegra No jodieron Me encantó Me encantó Es otra así como Fuerte y al medio Que nos viene diciendo Que Le mandó Con todo No vamos a decir el nombre Si Le vamos a resguardar Un poco Hola Valentonados Yo congelé A la ex De mi marido Hace mucho tiempo Después la descongelé Y ahora No te digo que somos Las mejores amigas Pero nos llevamos Bastante bien En comunión Saludos a todos Dice Adri De Perga Me encantó A ver Tenemos algún audio Hola chicos Como están Acá Maxi Le mando un saludo Hola Maxi Me pasó de poner La camiseta De Palmeira En el freezer En la Libertadores Con Boca Yo no soy de Boca Soy de Huracán Pero mi señora Estaba sufriendo muchísimo Le dije Vamos a hacer algo Y pusimos el nombre El arquero de Palmeira Y la camiseta Boca empieza ganando Bueno Después lo empata Y van a penales Y termina pasando a la final Le mando un saludo Bien Ahí está Salió bien Salió bien Había que después Poner a todo lo del Flamengo Pasa que Era muy grande El equipo El Fluminense No el Flamengo Perdón Había que poner todo el equipo entero Había que comprar un freezer grande Viste Esa etapa Tipo puerta Pero bueno Que va a ser Hola Radio Bala Acá estamos tomando mate Mientras trabajamos con mi pareja Siempre en compañía de ustedes Yo congelaba Las bolillas no estudiaba No estudiadas Cuando rendía finales Siempre me terminaban saliendo O preguntando De alguna forma igual Así que no le dio mucho resultado A la señorita Cuando tenía los finales Congelaba las preguntas Que no se estudiaba A ver Uno más Tenemos ¿Saben qué? Me hicieron acordar Tengo que sacarlos del freezer Tanto al arquero Al árbitro Y a todo el país Completo Que se llama Colombia Y resultó Y así fue como También pasamos el mundial No importa quién soy Pero Es verdad No lo que se importa Es la cámara frigorífica Que tenés en tu casa Para meter a todo el equipo Junto al país ¿No te imaginás? Contanos tu experiencia Con las frizadas También puede ser Que alguien Te haya frizado a vos Y te enteraste Y lo querés denunciar En vivo No mentira no Para tanto no 11-5-0-0-0-50-9-7-5 Tenemos premios De Eliplast Te vamos a escuchar ahora A Mía El Roger King Esto es Channel de Coco Dice Quisiera quedarme contigo La noche que sea necesaria Para ver tu carita Toda la mañana Como en secundaria Uy Estirando tus besos Ay que rico tus besos Yo ya quiero más de eso Y solo mi amado Porque desde que yo te vi Desde que yo te vi Solo sueño con vos Y ahora que estás aquí Quisiera ser channel de Coco Pa' pegarme a tu cuello un poco Sin ir a terapia baby Me doy cuenta que me tienes loco Desde que yo te vi Ando loco por ti Yo solo pienso en vos No me acuerdo de mí Quisiera ser channel de Coco Pa' pegarme a tu cuello un poco Sin ir a terapia baby Me doy cuenta que me tienes loco Sencillamente no quiero a nadie más Hasta la noche me aburre si no estás Cambio toda mi vida El dinero, los viajes por estar contigo Lo nuestro estaba escrito No es casualidad que no pase lo mismo Y el clima está Ready pa' que te saque todo Trata si perdemos el control entre tú y yo Hay algo más que conexión Te di cuenta cuando vos Me miraste y me flechaste Y ahora los planes son mejores Porfa nunca te vayas Saquemos boletos directo a la playa Bañarnos juntito, quitarte la toalla Tu cuerpo ton falla Baby porfa no te vayas Porque desde que yo te vi Desde que yo te vi Solo sueño con vos Y ahora que estás aquí Quisiera ser channel de Coco Pa' pegarme a tu cuello un poco Sin ir a terapia baby Me doy cuenta que me tienes loco Desde que yo te vi Ando loco por ti Yo solo pienso amor No me acuerdo de mí Quisiera ser channel de Coco Pa' pegarme a tu cuello un poco Sin ir a terapia baby Me doy cuenta que me tienes loco Quiero tenerte a sola Este jueguito a mí me descontrola Yeah, yeah, yeah Porque tú eres romántica Un poquito dramática A veces me la complica Pero son los que me gustan Y no sé lo que tienes tú Pero es que me encantas tú Cuando se apagan las luces Baby, como tú te lo sé Quiero volverte a ver Y sé que en el fondo Tú quieres también Porque desde que yo te vi Desde que yo te vi Solo sueño con vos Y ahora que estás aquí Quisiera ser channel de Coco Pa' pegarme a tu cuello un poco Sin ir a terapia baby Y me doy cuenta que me tienes loco Y suena y suena mía Ay, ay, ay Desde Argentina Ay, ay, ay Y me miraste Y me flechaste Y ahora los planes son mejores de a todo Channel de Coco Roger King mía Dale, che Vale Radio Vale Nos brinda mucha alegría Y siempre con buena música Acá estoy en mi auto Escuchando Radio Vale Terminando mi jornada laboral Estoy solo en la garita Pero con la buena música Y su buena compañía Hola Radio Vale Se escuchó todos los días Desde Portugal Llevamos tus canciones A donde estás A donde estás Vale Noventa y siete cinco Hoy flow de agenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La pasaré, la tiembla La tela ya no inventan Pero cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal No vamos a desconocer Hoy me voy a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy me voy a conocer La versión original Oh, 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 oh Flash, flash, pose, pose Mira mi cara en puertas de Vogue Diva Argentina, doy clases de blows Hay mucho tiempo corrido en el top Stop, pongo los dramas en off Mientras volé poné play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacos en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer Y al renacer Hoy puedo ser Cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy me voy a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional No vamos a desconocer Hoy me voy a conocer La versión original Oh, 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 oh En Vale 97.5 Escuchabas a Emilia Itini Haciendo la original 16 grados 8 décimas La temperatura en la ciudad de Buenos Aires Cada vez calienta más Te digo Este martes 16 de julio Y también lo que calienta Son las callecitas de Buenos Aires General Paz Con tránsito intenso Sentido al río de la Plata Entre Lugano Y la avenida San Martín También Demoras En la autopista 25 de Mayo Mano al centro A la altura de Parque Chacabuco Y en avenida Avellaneda Y Joaquín B. González Hay reducción de calzada Por un siniestro vial En cuanto a los servicios El tren Belgrano Sur Servicio reducido En el ramal Marinos Entre Tapiales y Libertad Por algunos problemas operativos Mientras que el ramal Catán Villars Está sin servicio Por renovación de vías El San Martín Circula con algunas demoras Y cancelaciones Por fallas técnicas Y la estación Paster De la línea B del Subte Volverá a estar habilitada Atención A partir de mañana Si mañana Se habilita La estación Paster Luego del cierre Que tuvo por obras Durante varias semanas El resto de los trenes Subtes Y al Premetro Todo bien Celebra el mes del amigo Con Vale 97.5 Y Ser ¿Eres sorprendente A tus amigos Con una noche inolvidable? Tenemos el regalo Perfecto para vos Vale 97.5 Y Ser Te invitan a vos Y a nueve amigos A disfrutar De una cena exclusiva En un restaurante De comida mexicana El sábado 20 de julio Entra en nuestro Instagram Arroba Vale 975 Y descubrí Cómo participar El miércoles 17 de julio Anunciamos al ganador Así que tenés tiempo Para armar tu juntada Y disfrutar con tus amigos Vos armá la lista Que nosotros Nos ocupamos del resto Invitan Ser Y Vale 97.5 ¡No te lo pierdas! La batería Es William Tu batería Es William Soy Anabel Sánchez Y te quiero invitar A convertirte En Hinsfluencer Consulta nuestras redes Y súmate al casting virtual Para ser influencer de Hins Conoce cuál es tu Hins Y data a conocer Promoción sin obligación De compra Valia en la República Argentina Desde el 1 de junio de 2024 Al 31 de julio de 2024 Para participar Consultar bases y condiciones En www.hinsfluencer.com.ar Aqualab Mi feria Aqualab Cuida tu mundo Ama tu hogar Se viene Lía Ahí cuando me agarra Antojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos Mamá Las galletitas de Lía Alborita por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y Hamlet por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías Vení a conocer Imagina Bocha Una experiencia En el campo argentino De polo Con más de 100 actividades Para niñas y niños Imagina juegos Tecnología Gastronomía Y mucho más Imagina Bocha Sacá tus tickets En imaginabocha.com.ar Patitas te presenta Una promo Intensamente divertida Encontrá los tatús De los personajes De Intensamente 2 De Disney y Pixar Dentro de los packs De patitas promo ¡Me encantan! Además cargando el código Del tatú en patitas.com.ar Podés participar Por un viaje a Estados Unidos Inspirado en la película Y miles de premios más Disfruta intensamente 2 de Disney y Pixar Solo en cines Y divertite con la promo De patitas Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulten patitas.com.ar Promoción sin obligación de compra Válida del 1 del 6 de 2024 El 39 de 2024 Formados de carne de pollo Algozado súper congelado Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza Más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla Como nunca Chimolas tu onda Tu look es Chimolas Diseño original Chimola mochilas Chimola accesorios De noche o bajo el sol En todo momento Dejate llevar Chimola Va con vos Chimola No te lo tomes a mal Pero cuando vos fuiste Chocman fue Vino Y volvió Si Volvió Chocman de Bonafide Y recargado El esponjoso bizcochuelo de siempre Ahora también en su versión black Volvió Chocman Como no pudieron igualarnos Regresamos Exceso en azúcares grasas Totales grasas saturadas Y calorías Qué lindo es volar de arriba Y no vas a volar de abajo ¿No? No, no Volar de arriba No es una redundancia Es una promo que The Turista pone esta semana Atenti Comprando un paquete 2025 al Caribe o Europa The Turista te regala un... Y sí Ya te lo spoileé Un vuelo para este 2024 Destino de la Argentina Viaja por tus emociones Viaja The Turista Empresa líder en paquetes turísticos Bases y condiciones en TheTurista.com Le ponemos intensidad a tu día Estamos valentonados En Vale 97.5 Hoy estoy pensando en todo aquello que perdí Bajan lágrimas del cielo porque no estás cerca Sé que ya no te merezco Sé que te mentí Sé que tu confianza no confía en mí Perdóname Hoy me ahogo en las promesas que nunca cumplí Y a la compasión le pido que me compadezca Si nací para quererte ¿Cómo puede ser? Que sin tu mirada ya no puedo ver De hecho verdad Tanto que cada momento que no estás conmigo Es un desafío Vuelve conmigo Vuelve que no hay otro abrazo Que me desahogue Que me quite el frío De hecho verdad Tanto es el dolor que siento Y siento que reviento El cielo es mi testigo Y por este amor te pido Otra oportunidad Hoy estoy perdiendo todo por lo que viví Conversando con la pena y su amiga tristeza Que el camino de esta historia no termine así Dale moraleja y un final feliz De hecho verdad Tanto que cada momento que no estás conmigo Es un desafío Vuelve conmigo Vuelve que no hay otro abrazo Que me desahogue Que me quite el frío De hecho verdad Tanto es el dolor que siento Y siento que reviento El cielo es mi testigo Y por este amor te pido Otra oportunidad Tanto que cada momento que no estás conmigo Es un desafío Vuelve que no hay otro abrazo Que me desahogue Que me quite el frío Tanto es el dolor que siento Te siento que reviento El cielo es mi testigo Y por este amor te pido Otra oportunidad Escuchás Valentonados Estás en Vale 97.5 Cada blanco de mi mente Se vuelve color con verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte Es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me abres con tu boca Me enamora Que me eleves hasta el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Volando con el viento Yo no sé si te merezco Solo sé que hay un deseo Que le des luz a mi vida En los días venideros Me temen muy bien los labios Te lo digo bien despacio Por el resto de mis días Quiero ser tu compañía Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Me enamora Que me abres con tu boca Me enamora Que me eleves hasta el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Me enamora Que me abres con tu boca Me enamora Que me eleves hasta el cielo Me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van En Vale 97.5 escuchabas a Juanes Me enamora Sí, claro Y atención Porque el que viene dentro de poco a Buenos Aires Es el señor Alex Ubago Sí El 20 de septiembre Justo un día antes De que comience la primavera Para seguir celebrando El 20 de septiembre Sus 20 años de carrera Guau Como pasa el tiempo, ¿no? Esa es la que se va ayer Que arrancó Alex Ubago Teatro Gran Rex 20 de septiembre Entradas disponibles Que ya podés adquirir Por el sistema Tu entrada Y además Escuchá Vale 97.5 Porque somos la radio oficial Del show de Alex Ubago En la Argentina Y obvio que vamos a tener Entradas recontra Exclusivas para vos Pero recontra Imagínate que somos radio oficial Así que lo vas a poder ver de cerca ¿Y quién te dice? ¿Conocerlo? ¿Eh? Bueno, quedate escuchando Vale Todo el día Y siempre Agendate nuestro teléfono 11-500-50-975 Valentonados Con Julieta Camaña Quédate en las tardes de Vale 97.5 Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Esa verdad es que mi alma llora Y ya no puedo más Vivir así es morir de mar Por amor tengo el alma en rida Por amor No quiero más vida que su vida No puedo más Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que eso Blancolía Decir en sí es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Blancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que eso Blancolía Un día con buena música Es un buen día en Vale 97.5 Donde me digas voy Donde quieras estoy Y eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Y eres mi adoración Y tú eres mis ojos Y está linda tu sonrisa Me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Entre tus sueños Tú eres mi sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me llevo en tu recuerdo Y es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me llevo en tu recuerdo Sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte No soy tu babe Y entre tus sueños Y entre tus sueños En Vale 97.5 Fonseca que dice Eres mi sueño Escuchamos algunos mensajitos Que nos mandan al 11-5-00-50-97-5 Hoy te preguntábamos Si alguna vez en tu vida Frisaste a alguien Es muy graciosa la consigna Bueno, sí Una vez congelé a mi ex novio Porque veníamos peleando mucho Y qué sé yo Y bueno, como para que no me rompiera tanto Las guindas, digamos Lo congelé Bueno, no siempre funciona También lo intenté con una materia Y con mi materia sí funcionó O sea, es que mi ex novio estaba muy trastornado O no le puse tantas ganas Saludos Genial la radio O el freezer estaba bajito Que también es azota, ¿no? Subilo Que congele bien, ¿eh? Por las dudas A ver, ¿otro mensajito? Bueno, mi mamá en este caso Tiene frisado a todo el barrio Porque, bueno, siempre hablaban cosas A mí, algunas de mis tías También tienen frisada Porque, bueno, también Se ha peleado varias veces Y le han dicho cosas muy, muy feas Me gustaría frisar a alguien A mí también Pero no sé a quién Saludos Bueno, a ver Seguro tenés una lista también Si tu madre ya lo hace Viste que Estas cosas medio que se pasan De generación en generación Debes tener una lista Pero todavía no te animás Ya va a suceder Hola Radio Vale Mi nombre es Carla A mí me pasó que congele A mi cuñada Y a mi suegra Porque me estaban volviendo loca Y me olvidé Y un día Mi marido encuentra El papelito en la heladera Y me dice ¿Qué es esto? Ay, no sé Le digo yo Algo de los nenes Y agarré el papel Y lo tiré Muy fuerte Te encuentra, Marte Ya está O sea, te echabas Ahí le tenés que decir Para mí, viste Porque si no Si lo escondés Para mí no tiene sentido Es como, bueno Si te descubren Te descubren Lo lamento Y más si es tu pareja Tu marido O el padre de tus hijos Y qué sé yo Ya está Es Es una piadosa también Viste No, no, no es tan heavy Soy Zulma De General Rodríguez Yo congele a mi marido Para ver si estaban conmigo Más unidos Pero no funcionó Me parece que es una mentira Capaz le dar un frío Y dijo No, no, no Acá Ya no A ver, tenemos uno más Hola, Rabia Vales Soy Marisol Lagernica En su momento Freese a Mbappé Con el tiempo siempre Nos reino con mis amigas Este, funcionó Bueno, Mbappé Igual te digo Nos metió tres goles En la final Mbappé Sí, sí, sí Después pudimos ganar Y todo Pero Tres pepas nos clavó En la final Y un penal Cuatro Cuatro Tremendo Dios mío Bueno Qué va a ser Tratemos de usar El freezer Para cosas que valgan Realmente la pena Y gente que se pueda frisar Porque Mbappé Es uno de los mejores jugadores De fútbol del mundo Muy difícil frisarlo Es como frisar a Messi No podés No podés Bueno, no sé Capaz alguno lo frisó Contra Colombia Y terminó con el tobillo Así todo hinchado Como Diego En el 90 Último minuto Entonces para participar Por nuestro premio De Eliplast 1150050975 Te preguntábamos a vos Si frisaste Alguna vez Alguien Contanos ahí Mándanos un audio Y participás Por nuestro premio De Eliplast El calor va a usted Cantándole Pisa 21 Súbete 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 No sé Muy bien Por donde vas Te buscaré Estoy seguro Que Te encontraré Estés donde estés Amor Ven cura Mis heridas Oh Espero que no estés perdida Vida mía Oh Yo no tengo fin En encontrar Tu amor Yo sé que te hice daño Y hoy soy preso Del dolor Ando buscando Un amor que me Lleva al cielo Y me saqué De este infierno Que el pasado A mí me dejó Ay Estoy buscando Vivo con fe Encontrarte Solo tú Solo tú puedes llenar Este vacío Que el pasado Dejó Como dice Baby Yeah Oh 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 Ven Dime 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 Que me Quieres Oh 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 Ven Dime 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 Que me Quieres Oh 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 Ven Dime 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 Que me Quieres Oh 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 Buscándote Mujer Con ganas De tenerte Poder tocar Tu piel Perderme En tu cuerpo Seguir bailando Lento Quedarnos Juntí Con los Dos Oh Mami Ya no te Escóndame Que yo te Encuentro Mira que es el Momento Pa' Decir Los Sentimientos Tus besos O mi delirio Sálvame De ese vacío No juegues A las escondidas Oh Espero que no estés Perdida Vida mía Oh Yo no me cansaré De buscar Este amor Yo sé que te hice daño Y hoy soy preso Del dolor Ando buscando Un amor Que me Llega Al cielo Y me Saqué De este infierno Que el pasado A mí Me dejó Ay Estoy buscando Vivo con fe De encontrarte Solo tú puedes llenar Este vacío Que el pasado Dejó Como dice Baby Oh Yeah Oh 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 Ven Dime 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 Que me Quieres Oh 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 Dime 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 Que me Quieres Oh 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 Ven Que me quieres ¿Quién me quieres? K Ando buscando Ando buscando Este amor Ando buscando este amor Ando buscando Ando buscando este amor Ando buscando Carlos Baute Cantándole Piso 21 Los artistas que más querés Están en Vale 97.5 Hola Luis Toda mi familia de Vale 97.5 Un placer estar aquí en comunicación con ustedes ¿Por qué los temas tienen nombre de ciudad? Excelente pregunta El nuevo disco se llama El Viaje Y el concepto del disco es que todas las canciones Son nombres de ciudades El primer single fue Buenos Aires A nosotros nos toca y nos sube el ego Imaginad que nos encanta ¡Son los campeones del mundo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos Messi! ¿Que lo tenés por ahí cerca ahora o no? ¡Es mi vecino! ¡No te la puedo! Me pide azúcar todos los días en mi casa Y digo Messi ya para ¿No entiendes? Ya no me fastidies más Somos Vale 97.5 Te veo menos de lo que quisiera Te pienso más de lo que debería Dije que ya te olvidé Pero ni yo me creo esa mentira Me pasan días mirando pa'l techo Si nos quedamos dormidos Si nos quedamos dormidos Nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos Ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos Aunque me pueda morir Porque las odio ¿Por qué te dejaron ir? ¿Por qué te dejaron ir? ¿Por qué te dejaron ir? Así me paso por tus pensamientos Aunque sea una vez al año No dudes en abrazarme En los sueños Si nos quedamos dormidos Y de un futuro los dos Ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos Aunque me pueda morir Porque las odio ¿Por qué te dejaron ir? Manos para que las quiero Si no te puedo comer Échame la mano linda Porque tu recuerdo a mí Me va a matar Manos para que las quiero Si no te puedo tocar De tanto recorrerte Mis manos ya tienen memoria muscular Manos para que las quiero Si no te puedo tocar Si no te toco me pongo loco Y una noche lo quiero Algo me va a alcanzar Manos para que las quiero Si no te puedo tocar Si mis manos tuvieran ojos No pararían de llorar Ya no me Ya no me sirven las manos Porque las quiero No las quiero Las buenas canciones Nunca paran Nunca paran Valentonados En Vale 97.5 En Marolio Sabemos cómo hacer Para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso Nuestro envase protege La máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos Hola amigas y amigos La granja de Zenón Regresa al teatro astral Con nuevo espectáculo La búsqueda del tesoro Ven a vivir esta mágica aventura Con los personajes de la granja Compra tus entradas por platea net O en la boletería del teatro ¡Los esperamos! Turrón Alcor El snack que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías La batería Es William Tu batería Es William En tu baño Eliplast En tu cocina Eliplast En tu vida Eliplast Llega al corazón de tu hogar Seguinos en Instagram Eliplast Argentina Doctor Red presenta La mejor serie de coberturas médicas Apta para toda la familia Protagonizada por los principales sanatorios Médicos de primer nivel Y atención personalizada Sin pagar de más Dale play a tu plan Y accede a www.doctorred.com.ar O por Whatsapp Al 11 59 64 78 14 Doctor Red Es elegir mejor En Neumen Además de comprar tu segundo neumático Con un 80% de descuento Lo haces con promociones increíbles Podés acceder al mejor precio de contado En hasta 12 cuotas sin interés Ingresá en neumen.ar O visitanos en cualquiera de nuestros 40 Performance Center Y conoce todas las promociones bancarias Y otros beneficios increíbles Que tenemos para vos Vení a Neumen Profesionales rodando junto a vos Soy Anabel Sánchez Y te quiero invitar a convertirte en Ginzfluencer Consulta nuestras redes Y súmate al casting virtual Para ser influencer de Ginz Conoce cuál es tu Ginz Y data a conocer Promociones sin obligación de compra Valida en la República Argentina Desde el 1 de junio de 2024 Al 31 de junio de 2024 Para participar consultar Vasas y condiciones en www.ginzfluencer.com.ar En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ de Galletitas Cookies Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Acualab Grifería Acualab Acualab Grifería Acualab Cuida tu mundo Ama tu hogar Para tu pelo Tinturas 317 Están en todos lados Tinturas 317 Están en todos lados Estamos entonados para hacer que tu día Siga bien arriba Valentinados A fuego lento tu mirada A fuego lento tu nada Vamos fraguando esta locura Con la fuerza de los vientos Y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo A fuego lento a fuego viejo Sigue avivando nuestra llama Con todo lo que te quiero Y lo mucho que me amas A fuego lento a fuego lento Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento 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 a mi cintura A fuego lento a fuego lento a fuego lento a fuego lento a nuestro bruto Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me vacías, me desalmas, ay, 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 amor, cuando me aman. Fuego lento, revoltosas, canetas que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa, dejando el sentimiento a muy soltar. Fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, ay, 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 a fuego lento, a fuego lento. Fuego lento, a fuego lento, a fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me vacías, me desalmas, ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, a fuego lento, revoltosas, canetas que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa, dejando el sentimiento a muy soltar. Fuego lento, a fuego lento, a fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me vacías, me desalmas, ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, a 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 fuego lento. Se cuelan por debajo de la ropa, van dejando el sentimiento a muy soltar. En Vale 97.5, Rosana a fuego lento. Y llegaban mensajitos al 11 500 50 97.5, escucha. Hola Radio Vale, la verdad que si tuviera que frisar, tendría que comprar 5 frisar, más o menos. Así que se salvaron. Besos Lorena de San Justo. Me gustó Lore, está bien. 5 frisar te va a salir un poco caro, así que tranqui, no frisemos tanta gente. A ver uno más. Hola Vale, ¿cómo están? Soy Mar de Pilar. Yo frisé al que era mi marido, hace unos años atrás, porque estábamos peleando mucho. Con tanta mala suerte que se electrocuta y queda internado. Así que no sé qué tan bien hizo. Yo frisé a muchísima gente, sobre todo cuando me separé. Y en un momento que él venía igual y ya estaba muy pesada la situación. Me pasó que se agarró un cubito y tenía el papelito. Menos mal que no se veía mucho el nombre. Ay, me dijo, ¿qué es esto? Este papelito. No, no, se ve que quedó de algo. Cuando puse el agua, me quería morir. Hola, soy Karina de Paraná. La verdad que escuchando la radio me recupó la idea de congelar. Congelar, no sé si vale para compañeros de trabajo que te cuentan la costilla. Estoy lleno en mi casa directo a escribir esos nombrecitos y meterlo en el fris. Le gustó tanto la consigna que fue hacerlo directamente ahora. Bueno, finalmente tenemos a nuestro ganador o ganadora del día de la flecha, de la flecha, de la fecha de nuestro premio de Eliplas. Funcionó en el sentido de que le ganamos a Francia y al papel lo tuve. He frisado mucho tiempo en el fris hasta que un día fui y lo saqué. Y bueno, nada, no sé si funcionó o no funcionó, pero es la única vez que hice algo así. Y salió, ¿no? Dentro de todo. Más allá de los tres goles que nos metió. No, perdió y a nosotros nos sirvió muy bien. Bueno, señorita, se lleva nuestro tremendo premio de Eliplast, una empresa amiga, líder en el mercado con más de 30 años de trayectoria, fabricando la línea más completa de productos para la decoración de baños con la mejor calidad y a precios muy competitivos. Realizan ventas mayoristas y hacen envíos a todo el país. De hecho, si tenés un comercio o sos distribuidor, no dudes en contactarlos por Instagram, arroba Eliplast Argentina y enterate de todas sus novedades. Y así hemos llegado al final de Valentonados. Muchísimas gracias a Lucho Huentecura, Nico Antón, a Mariano Tavares en la producción, en la operación técnica Alejandro Tizón, en la edición Cristian Gutiérrez, en el streaming nuestro querido Manu Calvo también, musicalización Majo de Benedetti, como siempre Gise Franchino de las redes sociales y en la coordinación general Marce D'Alessio y Javi Fábregas. Mi nombre es Bruno Elías Abersano. Quédate en Vale 97.5 porque ya llega Marce Fos para acompañarte hasta las 5 de la tarde con excelentes canciones. Chau.